Se dio la partida en la quinta válida para el juego de 5 y 6, sale muy mal el caballo Camandadi queda en el último y hay problemas con B. Corban, el jinete de B. Corban pierde los estribos. Rápidamente Mr. Fousey por la parte interior, ahora asoma Joseph Jr. por la parte de afuera se coloca el medio cuerpo presionando World Warrior buscando los punteros. Luego está quedando el caballo Sir Churchill, posteriormente Capone, viene Joyful Victory por la parte de afuera con St. Buckingham y Camandadi está tratando de acercarse al grupo pero está rezagado y mucho más lejos. B. Corban ya perdió toda oportunidad. En 23 los primeros 400, quinta válida Mr. Fousey dominando la carrera, avanza World Warrior por la parte de afuera igual a World Warrior se viene de la punta Mr. Fousey en el segundo lugar. En el tercero Joseph Jr. desde el fondo trata de avanzar Capone que viene pasando al cuarto lugar, se queda en el quinto el caballo De Pleasure y desde el fondo Comandadi trata de atropellar y pasa varios ejemplares cuando se aproximan ya a la última curva. Entran a la recta final, World Warrior dominando la carrera, está insistiendo ahora por la parte interior Mr. Fousey y el caballo Capone se ve obligado a cambiar de línea por la parte de afuera y vienen vueltas atropelladas contra el puntero. Capone corre mucho contra el puntero, Mr. Fousey reacciona por la parte interior, Mr. Fousey trata de dominar pero Capone luce con mucha fuerza por la parte de afuera a dominar la quinta válida para el 5 y 6. El 1 con Eder Martínez les gana la carrera, Capone el 1 ganó la prueba. Mr. Fousey en el segundo, en el tercero World Warrior, en el cuarto Sir Churchin, en el quinto Comandadi, luego el ejemplar B. Corban, posteriormente Sembayaher, luego el caballo Joyful Victory y el 5 el ejemplar Joseph Junior, en el último lugar.